Este es el centro deportivo ubicado en Barrio Nuevo Armero, en donde se encuentra una cancha de fútbol y gota de baloncesto, además de un parque, zonas que según los habitantes de este sector están en malas condiciones, por ejemplo hace falta pintar la gradería. Sí, falta pintar la gradería, el cierre de la malla que los ladrones llevaron parte de eso y también el campo, echarle unos viajes de recebo y dejarla bien. Alfaí Perdomo, quien es el líder comunal de Barrio Viajes Sol, expresa que se ha comunicado con el INDRI para que intervenga, pero hasta el momento no ha sucedido. Yo ya he hablado con usted y quedo de mandar personal para el arreglo de esta cancha, que es donde hacen campeonatos de niños, jóvenes, adultos. Otro aspecto que destaca es que en estos sitios de recreación son muy frecuentados para hacer campeonatos y es por ese motivo que se hace necesario que solucionen estas problemáticas, para que todos en especial los jóvenes puedan disfrutar de estas actividades y de esa manera evitar que ingresen a la delincuencia. Por último, hace un llamado al alcaldía para que haga la respectiva conservación de estos lugares de aparecimiento para toda la comunidad. También quiero recordarle, señor alcalde, que por favor nos ayude con el señor del INDRI. Ahí le recogí más de 100 firmas hace ya para un año y nada que ha tomado atenta nota a esa solicitud.